Este es Pío Pío Restaurant. Me faltó el hola, ¿no? Hola, mi nombre es Daniela Lorte y este es Pío Pío Restaurant. La causa es tan increíble porque lo hacemos con Juanitas Chicken, que es la receta secreta del Pío Pío. Esto es lo que vamos a usar para la causa. Cuando los muertos hacen crunch, hace crunch. La capa ya está calcada. Una tapita de limón. Y aquí amarillo. Aquí amarillo, licuado. ¿Y cómo lo pondremos arriba o...? ¡Gracias por ver el video!